Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial vamos a contarte la historia de origen de una de las comiquerías favoritas del conurbano. Estamos hablando del túnel del cómic de Ramos Mejía que logró situarse como uno de los estandartes de los pilares del vicio del manga y del anime acá en Ramos Mejía. Sin embargo, nosotros queríamos contártelo, queríamos mostrártelo en persona, queríamos contar con la asistencia del dueño del local para que él nos cuente toda su historia. Sin embargo, no lo encontramos en el local, aún así vamos a contártelo. Vamos a contártelo porque queremos que lo sepas, queremos que reconozcas cómo es que empezó desde cero, cómo es que tuvo que saltearse diferentes dificultades para poder llegar a ser el local que es hoy en día con dos localazos en la misma galería. Ahora, aún así, aún así vamos a mostrarte todo lo que no te mostramos en nuestra primera visita, lo vas a ver en este video, junto con todas las cosillas y la merca que tiene fresca para vender en su segundo local, en medio de ese último saloncito de la galería de Ramos Mejía. Pero bueno, pero bueno, hay que ser sinceros señores, hay que ser sinceros con el público. ¿Por qué no arreglamos, por qué no pautamos para encontrarnos directamente con el dueño del local y saber si iba a estar ese día? Porque hay ciertas cosas, hay cierta sustancia, hay cierta química con la cámara que solamente se genera cuando llega lo inesperado, cuando nada está directamente armado, cuando algo no está totalmente estructurado. Van a ver que en muchas ocasiones hay podcasts donde podés estructurar la temática de los temas que van a abordar durante el día, podés estructurar qué tipo de cosas se puede decir y qué cosas, ¿no? Pero cuanto más lo estructures y cuanto más fijo intentes que sean las cosas, más se van a ver innaturales, más se van a ver falsas, más se van a ver sin gracia, por así decirlo, sin la química, sin esta chispa que solamente podés despertar en el entrevistador y el entrevistado cuando estás ahí cara a cara frente a lo inesperado. Así que por eso queríamos no disculparnos, pero sí queríamos decirles que no queríamos haber molestado al ICER por no haber estado en el local. No es su culpa, obviamente es nuestra culpa, pero es nuestra decisión que sea así. Es nuestra decisión que se vea de cierta forma, porque sabemos que hay entrevistas que se ven mejores cuando son naturales, cuando son directos, cuando están ahí frente a la cámara y no cuando tienen que pensar en lo que tienen que decir o tienen que preparar o elaborar que hablar sobre ciertas noticias o temas de las semanas. Es mejor que no sea así. Es mejor no hacer podcasts largos de ciertas formas con invitados si todo lo que van a decir está estructurado. O bueno, es lo que creemos. Es nuestra mirada de dirección de cine, es nuestra mirada de vicio de la televisión, es nuestra mirada de haber consumido esto durante muchos años, durante milenios, señores. Por eso queremos dejarlo en claro. No es culpa de Eliezer. Queremos agradecerle, no solamente, o sea, no pudo participar en esta ocasión, pero sabemos que en cualquier momento nos lo vamos a cruzar y lo vamos a poder compartir con ustedes. Y además nos dejó un super regalillo, nos dejó un tomo de Fairy Tail que viene con caja. Y la historia de la caja de Fairy Tail acá en el país, del relanzamiento del manga, nos da bien para un próximo podcast. Un próximo podcast dedicado a la historia detrás de la caja de Fairy Tail. Y por qué es que una serie larga viene a reaparecer cuando ya la propia editorial tiene varias series largas. Pero bueno, ya con todo esto aclarado, con todo esto disparado, porque sí, queremos tenerlo a Eliezer, queremos mostrarlo, pero hay dificultades para que nos encontremos casualmente, que es lo que más nos gustaría encontrarnos. Pero en fin, con todo esto aclarado, vamos a mostrarle todo a la América y todo lo que vas a encontrar en el túnel del cómic, mientras te contamos nosotros, con nuestra propia voz, su historia de origen. La historia de Eliezer arrancaría en un puestito de diarios y revistas de Ramos Mejías, donde él supliría un puesto que ya había sido tomado varias veces con varios intentos de robos inclusives. Él quería bancar este puesto. Él había dejado su trabajo de varios años para poder alimentar este puesto de diarios y revistas. Durante el mes de diciembre, él tendría un puesto bastante simple, un puesto bastante tranquilo. Pero a partir de enero es que empezaría su pesadilla. Ya no le entraría mercadería al local, ya lo que vendía no era suficiente. Durante esos primeros tres meses, él no iba a tener sueldo fijo, no iba a tener sueldo de nada. Y iba a estar subsistiendo porque el puesto no estaba generando ganancia alguna. Su empleador ya había tenido varias deudas, no le podía pagar absolutamente nada. Y es así como, Eliezer se tuvo que comunicar directamente con el sindicato de canillitas para poder dar vuelta a esta situación, para no dejar morir el puesto de diarios y su trabajo, su principal fuente de subsistencia. Es así como, mediando con las distribuidoras, él empieza a renegociar, empieza a levantar el puesto para poder pagar la deuda que tenía éste. Para poder pagarlo y así generar algo de ganancias para poder seguir adelante. Desde abril, Adam ha mantenido el puesto de diarios abiertos con mercadería al público que, en ese momento, otros puestos de diarios se lo tuvieron que vender. Se lo vendían al precio del costo, al precio del saldo, para que éste pudiese venderlo al precio de venta sugerida del público. Es decir, le tuvieron que dar una mano enorme para que él pudiese seguir adelante. Y así, durante esta etapa, esta etapa de trabajo, 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 trabajo puro, sin poder comer de más, sin poder hacer algo de más, él pudo solventar todas estas deudas que tenía que arreglar el puesto de diarios. Y es así como, en un momento, tras pagar todo esto, ese 23 de abril de ese año, le llegan a volver mercaderías nuevas. Le vuelven a vender cosas actuales. Por lo cual, ya puede ser un puesto de diario común. Pero, él tenía una mente. Él tenía una meta, mejor dicho. Fija que era expandir el sector de ventas. Expandir el área de ventas de Ramos Mejías con cosas de videojuegos, de mangas, de animes, cosas locales o cosas de afuera, como era la revista Replay. Y es así que, con la ayuda de varios amigos que acá queremos nombrarlos, porque son amigos de Lizard, son amigos que le dieron una mano enorme para poder seguir adelante durante esta época, bueno, estaba presente también su novia, Xavier Sagara también estaba, Matías Tayokovs, amigos de Vicente López, de Moreno, gente que viajaba solamente para comprarle las revistas, Javier Enforzer entre ellos, también tenemos, tenemos varios, a ver, tenemos acá varios que él nombró, como Nancy Nanlore, también a Javier Berría, también a Cris Laguarde, Carlos Adrián Lugo, son todos amigos de Lizard que le recontra bancaron esta época. En esta época oscura, a Nico y a Josué también del puesto, tienen varios, Martín del Bar Momentos, que también le ayudó, todo gente de la zona, Juan Magnone también, que en paz canse, todos amigos de Lizard que, gracias a que pudieron apoyarlo, gracias a que él tuvo la voluntad de seguir adelante y de bancarse todo este momento feo, este momento de mierda, que es no poder pagar deudas ajenas y poder solventar su vida, es así que el manga empezó a tener cierto reconocimiento. El manga en Ramos Mejías empezó a tener un lugar, una ubicación, ese puesto de diarios llamado el túnel del cómic, ese puesto de diarios en el cual pasaba la gente normalmente cerca de las vías del tren y no sabemos, no sabemos si es solamente trabajo puro o dedicación pura o también un poco de suerte que hizo que Lizard pudiese vender bien, Lizard pudiese vender bien el manga en Ramos Mejías. Fue un lugar que no solamente vendía manga, sino que también te regalaba postales, te regalaba pósters, él levantó todo eso, todos los pósters y postales que él te regalaba eran de su propio bolsillo, no se lo regalaba a una distribuidora, no se lo regalaba a la editorial, no se lo regalaba a nadie. Y es así como en cierto momento logra abrir el local, el local que encontrás ahora mismo en la galería y a una cuadra nomás de la estación de tren de Ramos Mejías. Pudo abrir esa galería, le fue bastante bien, apostó a más, no solamente se quedó con la cantidad de ventas comunes que puedes encontrar en una librería normal, compró el doble, compró el triple, llenó los estantes de mangas y llamó al público, llamó al público como una colmena de vicio que todos quieren entrarle. Y es así como abrió su segundo local que podés ver en este video con toda la mercha que tiene, no solamente de mangas, sino también mercha comunes de videojuegos, es funquillo, si te encantan los funkos, vas a tener muchos funkos acá. Así que por eso queríamos repasar esta historia, esta historia que él mismo cuenta a través de sus redes sociales, esta historia que él lo ve como una misión cumplida, como algo que pudo lograrlo, algo que ya pudo hacer y que al día de hoy tiene que mantenerlo con amor, con amistad, con la gente que quiere, para poder cosechar los frutos que sembró, para que no venga después otro local, otra... ¿qué te puedo decir? Venga otra cadena a instalarse en Ramos Mejías diciendo ¿Apa, acá hay público de manga? Bueno, me pongo acá un kiosquito. No. Lyser se hizo su lugar. Lyser despertó la atención de todos los de Ramos Mejías para que sigan el vicio del manga. Así que no podemos hacer más que apoyarlos, no podemos hacer más que promocionarlos y que desearle realmente que se mantenga esto, que realmente siga durante muchos años, que mejore, que sea lo que deba hacer, pero que siga existiendo el túnel del cómic. Por eso queríamos hacer esto, por eso queríamos verlo directamente a Lyser, queríamos sacarle sus palabras, sacarle sus emociones y que las comparta con el público. Pero bueno, todo esto es la historia. Este es la historia del túnel cómic, este es la historia de su origen y este es la historia que hace que una librería, una comiquería, tenga tanta relevancia y tanto corazón y tanto ímpetu que hace falta en estos tiempos. Somos RCCC, esperamos que esto te haya entretenido, te haya hecho pasar el rato, te haya hecho pensar o te haya hecho desear seguir tus pasiones hasta poder concretarlas. Nos vemos en una próxima ocasión, siempre, yéndonos derechito al vicio.